Música Un juego perfecto lanzado para el nicaragüense Ahí vemos el güey, lo prendió bien con la derecha, perfecta la derecha Wilson, 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 2 a 0, 2 a 0, rebate, gol, gol, chavo, gol, gol Y ahí están las combinaciones de Román González y se va la luna, go, go, go Hola amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Deportes 36 Porque la calidad simplemente se impone Bienvenidos, con la cámara de Kevin Girón les damos la cordial bienvenida En este último día del mes de mayo, 31 de mayo del 2022 Bienvenidos, vamos a iniciar nuestro programa Deportes 36 con un torneo de judo Esta disciplina de combate que se realizó un campeonato aquí en Managua, Nicaragua En la Universidad de la UNAM Managua Ahí se dieron cita las distintas escuelas y hasta el torneo internacional fue porque participó Costa Rica y Honduras Vamos con el evento de judo, de aquí saldrá la selección de Nicaragua Que nos representará en esta disciplina deportiva en los Juegos Centroamericanos En Costa Rica y Guatemala en este año Vamos con la información sobre el judo evento en conmemoración a Marlon Zelaya Aquí está todo el detalle Recientemente se realizó la jornada deportiva Marlon Zelaya y Memorian Y ahí se practicaron deportes de combate como el judo El judo es una disciplina deportiva que nos ha representado en el área centroamericana y centroamericana y del Caribe De hecho de aquí podría salir la selección de Nicaragua Que nos va a representar en los Juegos Centroamericanos en Costa Rica y Guatemala en este año Un dato muy importante y hay que darlo a conocer Es que se hizo esta jornada en conmemoración a Marlon Zelaya y Memorian Allá en la UNAM Managua Entre los primeros lugares y cada uno de los clubes Erismar Calero quedó en el primer lugar en la categoría 44 kilogramos Y también Doricel Gutiérrez de la UNAM con 44 kilogramos en segundo lugar Cabe destacar que Jessy Castillo de el equipo Codocan en 48 kilogramos logró el primer lugar Jennifer Sarria de la UNAM Managua 48 kilogramos en segundo lugar Eirela Quintero de Esteli de la Escuela Judo Club de Esteli 48 kilogramos en tercer lugar Genesis Quintero también del equipo de Esteli del Judo Club Esteli en 52 kilogramos logró el primer lugar Marjorie Carranza de Codocan 52 kilogramos en segundo lugar Jennifer Valenzuela de la UNAM Managua quedó en segundo lugar Jennifer Valenzuela de la UNAM Managua quedó en tercer lugar en la categoría de los 52 kilogramos Hay que destacar también a Vicky Casaya de Codocan 57 kilogramos en primer lugar Ligia López quedó en segundo lugar representando a Chotogosa Así se llama la escuela Y también hay que mencionar a Natalia Robnak del Judo Club Esteli en 57 kilogramos quedó en tercer lugar Este evento de judo se realizó en las instalaciones de la UNAM Managua Y queremos agradecer a gráficos deportivos que nos han suministrado las imágenes, los videos de esta competencia de judo aquí en nuestro país José María Lanusa por favor a la mesa Continuamos con más información deportiva Siempre también con nuestro camarógrafo Juan Carlos Pernudo y los amigos del control máster Roger Lanusa Y también nuestro amigo Edgar Zamora Mundoy Gracias por la fiel sintonía que tienen para con este programa Vamos a seguir con esta actividad del torneo Marlon Zelaya in Memoria que tuvo lugar en la UNAM Managua Pero esta vez con la disciplina del zambo que también tuvo participación internacional Veamos Una disciplina deportiva que no es muy practicada en Nicaragua es el zambo Pero tiene atletas que de una u otra manera han querido salir adelante en esta disciplina deportiva También en la jornada Marlon Zelaya in Memoria en la UNAM Managua se realizó el campeonato de la competencia de zambo Aquí tienen imágenes suministradas por nuestros amigos de gráficos deportivos Jennifer Sarria obtuvo el primer lugar de la UNAM Managua En tanto en la categoría menos 59 kilogramos en femenino Marta Bravo superó a María Eugenia Sain que quedó en segundo lugar Siempre en femenino en menos de 65 kilogramos Guadalupe Maradiaga obtuvo el primer lugar Y Miure Latino no se presentó a la competencia En la categoría de menos 72 kilogramos Daniela Delgado logró el primer lugar Ella representa a la Nación de Costa Rica Porque el evento también fue desde el punto de vista centroamericano Amalia Rizzo quedó en segundo lugar representando a Nicaragua por la UNAM Managua Hay que destacar también a Amelia Aragón en menos de 80 kilogramos en femenino Obteniendo el primer lugar representando a Nicaragua con la UNAM Managua En la división masculino En la categoría 58 kilogramos en zambo Mario Quintero obtuvo el primer lugar de la UNAM Managua Oscar Zúñiga de Kodo Kahn de Nicaragua Segundo lugar Y el caso de Misael Gurdian logró la tercera posición En lo que respecta a 64 kilogramos Alan Rodríguez de Costa Rica primer lugar Duncan Quintero de Nicaragua representando a la UNAM Managua segundo lugar Y Jordan Ríos de Honduras quedó en el tercer peldaño En masculino hay que mencionar por supuesto a Nicho Steyler primer lugar Representando a la UNAM Managua Nicaragua Eduardo Martínez de Chinandega segundo lugar El tercer lugar fue para Julio Delgado En lo que es la representación de Costa Rica Y Eduardo Moreno de la UNAM Managua Quedó en el tercer lugar empatado con Julio Delgado En 79 kilogramos Junior Valladares de la UNAM Managua primer lugar Y Bruno Canales también de la UNAM en segundo lugar José Medina de Corocán, Nicaragua tercer peldaño Este evento de Zambos también tuvo lugar en instalaciones de la UNAM Managua Recientemente en lo que respecta a esta disciplina deportiva Hay mucho talento y se espera que lo ven destacar más adelante en el futuro Y que tengan representatividad en eventos internacionales Que bien que me siga acompañando en este programa Deportes 36 Porque la calidad simplemente se impone Vamos con detalles Erasmo Ramírez logró su primera victoria con el uniforme de los nacionales de Washington En esta campaña 2022 Esto fue el día sábado, le ganó al equipo de Colorado El partido quedó 13 carreras por 7 Erasmo Ramírez lanzando dos episodios importantes Ahí lo tienen frente al equipo de los Rockies de Colorado Al final el trabajo fue de dos episodios para el nicaragüense Erasmo Ramírez Su primera victoria en esta campaña 2022 El trabajo entonces dos episodios Un ponche para este pelotero frente al equipo de Colorado Dos imparables permitidos Dos bases por bolas Un ponche como ya dije Y el partido quedó 13 carreras por 7 13 a 7 ganó Erasmo Ramírez al conjunto de los Rockies de Colorado El Nica mejoró su efectividad hasta 2.25 Para el pelotero nicaragüense que se mantiene en Grandes Ligas Lleva ya más de un mes en Grandes Ligas No lo han bajado Recuerden que subió a las Grandes Ligas Debido a que un pelotero de los nacionales de Washington Sufrió una lesión Al pelotero lo bajaron Llegó la oportunidad para Erasmo Ramírez Pero al final el nicaragüense Si está rindiendo como lo está haciendo Con el equipo de los nacionales de Washington Lo van a dejar y al que van a bajar es a otro pelotero Ahí vean ustedes Como terminó ponchando a ese bateador A Díaz que estaba en el cajón de bateo Gana pues Erasmo Ramírez su primer partido Con el conjunto de los nacionales de Washington Con pizarra de 13 carreras por 7 Y la efectividad está en 2.25 Este es el programa Deportes 36 Transmitiéndose en directo desde nuestros estudios centrales 12.30 del mediodía Con reprisas a las 6 de la tarde El Boer dividió honores ante el equipo de Granada Los otros dos partidos no se pudieron hacer Debido a el asunto de la lluvia Sin embargo el equipo del Boer está en el sexto lugar Tienen que mejorar Tienen que mejorar Tienen que mejorar ese rendimiento En la tabla general De lo que es el campeonato de béisbol Pomares 2022 Recuerden que clasifican 10 10 equipos quedan sembrados para la siguiente ronda Y después habrá un mini playoff De 4 juegos Es decir, el puesto número 11, el 12, el 13 y el 14 Estarán peleando ese mini playoff Para que luego avancen dos de esos cuatro A acompañar a los 10 que quedan sembrados El Boer está en sexto lugar Aparentemente está clasificado Pero hay que tener un mejor rendimiento El equipo del primer lugar hasta ahora Es el conjunto de los Leones Que lleva un rendimiento extraordinario El equipo de León en esta contienda béisbolera Sin embargo este fin de semana Fidencio Flores que buscaba su triunfo número 12 Perdió 8 a 4 ante Madrid Madrid conectó 13 imparables En este desafío Y no pudo ganar el conjunto De los de León a Madrid Sandy Moreno a quien mirábamos en pantalla Lo sabe, tiene que preocuparse Hasta este momento León tiene 44 victorias 12 derrotas en primer lugar Los Dantos están con 40 y 16 Prácticamente clasificados Chinandega está con 37 y 19 No le fue nada bien este fin de semana Ante Ginoteca El equipo de Chontales Está con 35 y 19 en el cuarto lugar El Bóer peleando El quinto o sexto puesto con el Estelí Porque el equipo de los indios del Bóer Tiene 33 y 19 Y el Estelí está con 33 y 22 Así que el Bóer en quinto lugar Para ser exactos El Estelí en sexto Séptimo lugar Caribe Sur Con 32 y 23 El equipo de Masaya Se ha bajado desde el segundo lugar Hasta el octavo puesto Tiene 32 victorias 24 derrotas Rivas está con 32 y 24 Y Chinandega en el décimo lugar Con 30 y 24 ¿Quiénes disputarían Si esto se definiera hoy En lo que es el mini playoff? Matagalpa, Caribe Norte Granada y Celaya Central Matagalpa está con 31 y 25 Caribe Norte que es Puerto Cabeza 28 y 26 Granada está con 26 y 28 Y Celaya Central con 25 y 28 Y si hoy tuvieran que avanzar Hasta la siguiente ronda El equipo de Buaco quedaría eliminado Carazo quedaría eliminado Las Minas quedarían eliminado Nueva Segovia igual Madrid y Río San Juan Así que así anda el standing De los equipos del manager Sandy Moreno Padre Tiene que preocuparse Por mejorar Un poquito Es decir Está en el quinto puesto Para los capitalinos Quinto puesto El Bóder Y luego Bueno Tendrán que aspirar A un segundo O tercer lugar Pero lo importante Para el Bóder Dicen es Clasificar en la primera vuelta Entre los 10 equipos 10 mejores equipos Para luego reforzarse En el picheo Que ha sido El talón de Aquiles Del equipo del Bóder En contiendas Veiboleras Del Pomares Anteriores Este es el programa Deportes 36 Vamos a hacer una pausa Ya regresamos Tienes muchas maneras Para estar conectados Con nosotros Aparecemos en Facebook Como Canal Casa 36 TV Y también en Instagram Todas las novedades Historias y notas Al alcance de tus dedos Deja tu me gusta Y enterate de todo Lo que te cautiva De nuestra programación Entra Compartí Comenta Y seguinos En nuestras plataformas Sé parte de nuestra Gran familia Casa 36 TV Tu canal amigo Contrata lo último En entretenimiento En tu hogar Y arma tu plan Con la mejor combinación De cable TV Más internet Con Casa Visión Puedes agregar El internet A tu servicio De cable Obteniendo descuentos Especiales Y la comodidad De tener los dos servicios En una misma factura Llámanos Asterisco 2272 2277 0844 7833 4500 En la hora de la mañana Encontrarás Lo que necesitas Alegría Diversión E información De tu interés Lunes a viernes A partir de las 7 de la mañana Estamos en el programa Deportes 36 Porque la calidad Simplemente se impone Bueno Uno de los peloteros Que llegó a 3 mil imparables Desde hace rato 3 mil imparables o más Es Sofilio Castro Que pertenece Al equipo de los Dantos Aquí en la capital Y estamos hablando De 3 mil imparables En la selección De Nicaragua En las ligas Independientes En el sistema De ligas menores Con el conjunto De los nacionales De Washington De igual manera Tenemos que sumar Los imparables Con el equipo De León En la profesional Con el equipo En los que ha militado En la pelota De primera división Vamos a ilustrar Ahí imágenes De Ofilio Castro Pelotero De la selección De Nicaragua Del equipo de los Dantos Porque Esta es una De las entrevistas Que le hicimos hace rato Hablando de su carrera De su trayectoria Ofilio Es uno de los pocos Peloteros Que ha llegado A 3 mil Indiscutible Y se pueden contar Con los dedos De las manos Hablar de los peloteros Que han llegado A 3 mil imparables Ofilio Castro 3 mil imparables Repito Repito En toda su carrera 3 mil imparables O más Ya mencionábamos Selección de Nicaragua Dantos El equipo De León En la pelota profesional Cuando estuvo En el sistema De ligas menores Con los nacionales De Washington Y de igual manera Cuando ha militado Con la selección De Nicaragua Ofilio Castro Es un gran pelotero Que definitivamente Ha alcanzado Esa cifra Respetada Y lo mencionamos Porque en grandes ligas Llegar a 3 mil imparables Incluye Estar en el salón De la fama Del deporte nicaragüense Por supuesto Que estos peloteros Una vez que se retiren Deben de ser parte Del salón de la fama Del deporte nicaragüense Y se unirán A nombres ya Que han entrado Al salón de la fama Ofilio Debió haber sido Un tremendo pelotero En esta época O en la época anterior En la época De los Henry Roa De los Panal Delgado De los Julio Medina Este pelotero Y Jimmy González Recientemente Ha llegado también A 3 mil imparables Y nos vamos a ir Casualmente A ese video Donde este fin de semana Le faltaban dos imparables Para llegar a 3 mil A Jimmy González Estamos hablando igual Cuando estuvo firmado Con los Dodgers de Los Ángeles Selección de Nicaragua Pelota profesional Campeonato de Béisbol Pomares Llegó a 3 mil imparables El sábado Dio el imparable 2 mil 999 Y el día domingo El imparable Número 3 mil Aquí está el momento En que Jimmy González Batea el hit Número 3 mil Y luego La entrevista Que le hacen Da la impresión Que le había rozado El uniforme A Jimmy González O la bola No hay extraño Para Jimmy González 2 mil 999 Imparables Para Jimmy González Hay un trofeo Del tamaño De Amet El zurdo Rivas En el box Ya levanta los brazos De lanzamiento Conecta Va una línea De Gipo De la fila Oscar va para la tercera Llega el tiro Y llegó a tercera Y Jimmy González Ahí Mide el tiempo Mide el tiempo Y van a felicitar A Jimmy González Por sus hit Miren el béisbol En toda su carrera Oscar Realmente algo Histórico Muy bonito Y aquí van a entregarle Creo en este momento A Jimmy González El trofeo Una línea Sólida Por el jardín Izquierdo Bien colocada Que hizo que Oscar Llegara hasta la tercera base Jimmy inmediatamente El público Se puso de pie Aplaudiéndole a González Que en este momento Le entregan la pelota Para que la guarden Para la historia Y la junta directiva De los donos de Chuta Le pedirán permiso A los árbitros Oíme Y el árbitro de primera Le dio un abrazo A Jimmy González Le dio un abrazo El árbitro de primera También Y Y también Le dio un abrazo Le dio un abrazo En este momento La primera base Del equipo Guaqueño Mario Vargas Le dio un abrazo Felicitando a Jimmy González Y en este momento Van a entregarle Allá va Sergio Herrera El coronel también El coronel Don Denis Don Denis Hernández El coronel Denis Hernández Van a entregarle Una placa Y van a entregarle También Un trofeo Del tamaño De quien Dijiste Y además Mirando Y ustedes pueden verlo De lejos De las imágenes Que nosotros tenemos En la página Deportes 870 Jimmy González Conecta su segundo Ayer pegó uno Hoy conecta otro Vos a veces Vos a veces te maletás Conmigo Y yo dije Cuando estaba allá Jimmy González Está esperando la narración De Lenín Flores Para conectar Ese disparable 3.000 Osvaldo Cruz También de la junta directiva Jefe de la comisión técnica Y todos los jugadores Están saliendo nuevamente Del Dogao Para felicitar En este momento Salud Gracias Yo sé que Estaba acordándome Salta la pena 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 Y eso aumentó La triste noticia Pero es el momento Para decir Ella desde lo alto Decir Gracias hijo Por todo lo que estás haciendo Y por todos ustedes Creo que es interesante Recordar Ahora Es lo mejor Para tu carrera Está por llegar todavía Falta Jimmy Falta 3.000 imparables Lo disfrutó todo Chotale y más allá Gracias Jimmy Primeramente Gracias por la oportunidad Y agradecerle a Dios Por todo el talento Que me ha dado Un talento que No es para cualquiera Y yo lo he disfrutado Todos estos años 26 años de carrera Y me siento orgulloso Y contento Por todo lo que he hecho Ya puedo retirarme Puedo hacer cualquier cosa Pero todavía Yo siento que hago un Jimmy Todavía Todavía que puede aportar Algo en el terreno Todavía puedo hacer algo Por los muchachos Ayudarle Allá dentro del terreno Mientras Dios me preste Condiciones físicas Y mentalmente Pues voy a seguir En este béisbol Ya me están dando La oportunidad De ser coche En otros lados Ya se me están Abriendo las puertas Por otro lado O sea que Esta carrera que he tenido Me ha dado mucho provecho Porque de tantos éxitos Que he tenido Pues se me están Abriendo las puertas Por otro lado Así que Yo le agradezco A Dios A mi madre Que está en los cielos Que fue la que me parió aquí Y la que está aquí A mi padre Que es el que me ha seguido Siempre A la gente que me tuvo Cuando era un cipote Ramiro Castilla Ezequiel Bertoldo Joel Campo Pepito Bertoldo Todo Rigoberto también Imagínense Yo quisiera mencionar A toda la gente Paúl Que jugó conmigo Eso es parte de mi carrera Que he venido Cosechando Desde Chabalos Y me siento orgulloso De estar Entre Los mejores bateadores De Nicaragua Químico Desde los nueve años Tu carrera Llegaste arriba Mi hermano Te sentí Con ese corazón Tan abierto Con muchos equipos De primera división También en Nicaragua Porque te dieron Saludos Álvaro Rivera Y cuanto a decir En nuestra página Fiorita de Acción Te envió Saludos Álvaro Rivera Lógicamente De Chinandega Felicitándose De ese gran caballete De Inigo Sí, claro Sabes que mi carrera Ha sido en todo Nicaragua He jugado con todo Nicaragua He jugado No con todos los equipos Pero sí Chinandega El Boer Riva Granada Que me dio Me dio nacer mi carrera Alberto Portobanco Todos ellos He jugado Ahí he sido Y la gente que me conoce Saben He sido el tipo de pelotero Que he sido En toda mi carrera He sido un pelotero Problemático Con los peloteros Siempre he estado Influido Con los chavalos Tratando de ayudar Y eso es lo que me ha llevado Al éxito A ser un buen bateador A ser un gran jugador Hay mucho A mí El que me vio El que me vio Y el que me dio la oportunidad Que en paz descanse Ha sido Alberto Portobanco Segundo Noel Areas Tercero Puede ser Omar Cienero Cuarto Hay todos Los manes de Nicaragua Que he tenido En la selección Ramiro Toruño Yo nunca he tenido problemas Con ningún maner Y gracias a Dios Eso es lo que me ha llevado A mí A ser un mejor En liga profesional Si tengo a Ruz de Gurriel A otro venezolano O sea Mucha gente Y con orgullo lo dice Ruz Gurriel Papá de todos los gurrieles Que están en grandes ligas Así que No tengo nada que Que decir Porque la verdad Que todo lo he hecho Y si me tuviera que retirar Ahorita Me voy con todos los Sí feliz Porque ya pegué los 3 mil Miami Están pegados A las radios A todos Y agradecidos De la liga también Porque no vine en seco No vine en seco Estaba jugando La liga independiente De Miami Que es todos los domingos Todos los nicaragüenses Que se han ido Que están allá Pues están pendientes También de este juego De los huaqueños Felicito a los huaqueños También que también Me dieron la oportunidad De jugar el año pasado Con ellos Me abrieron las puertas De nuevo Y aquí estoy Tratando de finalizar Mi carrera Como la tengo que hacer Con mi gente Con mi familia Y con todos aquí Ese es lo más importante Tener a tu familia En el mismo lugar En el mismo equipo Y todos unidos Yo creo que he venido A unir más al equipo Yo lo siento Que estaba un poquito desunido Pero de eso se trata A Jimmy González Le gusta unir a los peloteros Le gusta unir al equipo Y esto es un éxito Yo siento que los toros Tienen que llegar a más Tienen que pasar Bueno ahí está Y fue en un duelo De vecinos Le dio el imparable Con el uniforme De los toros de Chontales Ante Buaco Este fin de semana Este domingo Llegó a 3 mil imparables En toda su carrera Ya decíamos Doyer de Los Ángeles Sistema de Ligas Menores Me acuerdo cuando lo firmó Mike Brito Scout de los Doyers De Los Ángeles Y bateó bien Arriba de 300 Y le dieron de baja Inexplicablemente Uno no se pregunta Qué es lo que pasa En sistema de Ligas Menores Cuando los bateadores Batean bien Y les dan su release También Con la selección de Nicaragua Con la pelota profesional Ya ustedes miraban La entrevista Agradeciendo a Alberto Portobanco Con Granada Noel Areas Omar Cisneros Y todos los managers Que ha tenido Jimmy González Dos peloteros nada más Porque ni Rigo Mena Llegó a 3 mil imparables En toda su carrera Ofilio Castro Con 3 mil imparables O más Y Jimmy González Que llegó este domingo A 3 mil imparables Sumando todo En toda su trayectoria De veibolista Estimados amigos No hay tiempo para más A nombre de nuestro amigo Juan Carlos Pernudi Nuestro camarógrafo De Melvin Muñoz En el control Máster Roger Lanusa Edgar Zamora Mondoy Gracias por la fiel Sintonía También a la dirección De este canal Canal 36 Que ya estamos En el cuarto aniversario Muchas gracias Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí están las combinaciones de Román González y se va a la luna, no, 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 no.